Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Fan Real Murcia Podcast. Y hoy contamos con la presencia de nuestro periodista favorito, Pedro Vidal, nuestro economista, analista de datos y scouting, Antonio Martínez, y el incombustible Javier Riquelme. ¡Vaya inicio, vaya inicio, vaya inicio! Con su permiso, como dice Sergio. Buenas tardes, señores, buenas tardes, caballeros, señoritas, señoras. Estamos. Nada que nos solucione un reinicio rápido de un ordenador. Y estamos aquí, diez minutillos más tarde. A la hora sí, hablar del entrenador. Y va a ser un directo un poco más corto. Darles las buenas tardes a todos los que estéis por el chat. Que hacen algunos, que bueno, que da gusto siempre leeros vuestro nombre. Y empezamos casi como en materia, entrando en materia. El Real Murcia ayer, con un timing un tanto extraño, porque fue justo durante el partido de España, algo que la verdad que lo del timing el Murcia no lo controló muy bien. Pero por fin el Real Murcia, a 24 de junio, anunció que tiene entrenador. Por alusiones, por favoritismo, por el mayor fan de la historia de Fran Fernández desde enero. Un segundo, porque Sergio se ha suscrito. Darles las gracias a Sergio. Y Dani, ojo. Dani, 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 que grande. Darles las gracias por suscribiros. Sabéis, esto va con un ordenador nuevo. Y bueno, Antonio. Ojo, pone que Dani se ha suscrito tres meses por adelantado. O sea, ¿eso qué significa? ¿Que ha pagado tres meses de golpe? Madre mía, chacho. Sí, creo que es como que él compra tres y tres meses y los puede ir poniendo. Bueno, vamos al lío. Antonio, estarán muy, muy contentos. Yo lo sé, pero para que se lo diga a la gente. Sí, a ver, estoy muy contento. Desde hace mucho tiempo yo sabía que Fran Fernández era una de las opciones más viables. Y además hemos tenido la inmensa suerte de que quería venir aquí. Y él mismo lo ha dicho. Me consta que ha rechazado proyectos interesantes del mismo nivel más o menos que el Real Murcia. O sea, y al mismo nivel que el Real Murcia está Andorra e Ibiza. Andorra no creo, pero supongo puede ser que haya rechazado la Ibiza. No sé nombre. Y la sensación es que tenemos un entrenador que conoce la categoría, que conoce a nuestros jugadores, que ha tenido tiempo para preparar cualquier pretemporada o cualquier tema táctico. Sobre todo también porque ha estado como tres semanas en stand-by esperando la situación del Real Murcia. Y al final creo que hemos fichado probablemente al mejor entrenador que podemos haber fichado. Sí que es cierto que Goiria ha decidido esperar por Iván Ania, por Jandro Castro. Ojo, porque Paco Murcianista se ha suscrito también. Sale la cosa esa fea, pero es porque todavía no le he propuesto a Barson que me haga un diseño especial para cuando suscribáis. Estaros atentos. O sea, tanto Sergio, Sergio RMU como Paco Murcianista se han suscrito para cinco meses cada uno. No, esos que llevan cinco meses. No, no, pone sus suscripciones de cinco meses. Ya tiene una antigüedad de un mes. Hostia, no sé, a ver si no le estáis dando el voto indicado. Bueno, leyendo correctamente. Sea como sea. Llevar cuidado, no vayáis a ser que ahora os quiten 50 o 60 euros de la cuenta y digáis... Sea como sea, esto se va a invertir muy bien. Bueno, Antonio, me decís. Bueno, sí, y nada, al final el propio Fran ha dicho que ayer vino a las 9 y fue cuando se anunció. No sabemos lo que estaría haciendo. Seguramente terminando de recoger la mudanza, etcétera, etcétera, que sabemos que lleva su tiempo. Y además vive a dos horas, vive en Almería, que tampoco es mucho tiempo. Pero bueno, al final yo creo que el lunes por la mañana tuvieron que terminar de cerrar el contrato y tal. Y entre unas cosas y otras, al final llegó por la noche. Y al final hay gente que dice, oye, pues este no es el que alejó Goería, se lo he impuesto a la propiedad. Después de escuchar las palabras de Goería yo creo que no hay muchas dudas. Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando? Eh, Javi, grande, también se ha suscrito. Y escucho, soy una cosa, dice, joder, pues yo ya estoy impaciente con los fichajes. Ahora hablaremos, pues yo creo que estamos todos así. Soy una cosa, vamos a tener que empezar el directo más veces así, de esta forma, para que veáis las necesidades que tenemos y dejéis, pero hay muchas gracias, señores. Antonio, no sé si quieres terminar con algo. Y bueno, yo así terminar que Goería ha dejado clarísimo que si ha traído a Fran Fernández es porque él mismo ha visto que es un entrenador que es válido para la categoría, que tiene buena sintonía. De hecho, hoy se ha notado mucha complicidad entre ellos. Cuando le ha preguntado así por los Bajini si podía decir lo del contrato, se han puesto los dos a reírse. Luego, cuando se han levantado los dos, se han dado así un poco la mano y han estado charlando un rato. Así que creo que no podíamos tener mejor directo deportivo ni mejor entrenador para este año. Así que ahora que acierten con los fichajes, que sea una pretemporada decente que el año pasado no se hizo. Y nada, a partir de esta semana empezar a escuchar noticias. Pedro Vidal, sé que tú has visto también las ruedas de prensa, o sea, casi algunas conclusiones. No sé, porque claro, Fran Fernández ha sido un entrenador que durante tiempo ha sonado. De hecho, era la opción de Recio. Finalmente, hemos estado a la espera de Jandro hasta el último, último, último momento. Y bueno, decirle a Charles que hemos empezado casi ahora, o sea, que llega en el momento perfecto. Y bueno, Pedro, lo que decía, eso que Fran Fernández era una opción desde hace tiempo y era el recalcado durante mucho en la rueda de prensa, que él, o sea, está aquí porque quería venir aquí, para él esto es un privilegio. Totalmente, la situación ha dado un hueco en los últimos días y respecto a la rueda de prensa de Fran Fernández, bueno, lo ha remarcado diciendo que va a ser hasta ahora el proyecto más importante de su carrera y además que dice que es tanto una oportunidad para él como para el club, lo que quiere decir que vamos, más motivado no puede venir si ya está recalcando que piensa así. Por otra parte, vamos, yo lo he visto con la ciudad muy clara, se ha remarcado que él quiere un equipo con ambición, querer ser un buen equipo de primera red y por otra parte que los jugadores de los que vayáis a exponer que sepan a qué equipo están viniendo y lo que se está jugando este Real Murcia, que no es poco. Así que yo creo que bajo mi punto de vista ha sido muy coherente con lo que ha dicho en la rueda de prensa, creo que el discurso suyo ha quedado claro y me parece un mensaje positivo, así que de momento para mí ha tenido un buen comienzo. Es cierto que ya, que lo hablaremos más adelante, no se ha querido mojar con los jugadores, pero bueno, en mi opinión, llegó anoche prácticamente, me parece pronto todavía para hablar de ellos, pero la verdad que de momento buenas sensaciones con su declaración. Igual, Alex Parsons, hasta última hora sonaba Jandro, parecía la idea de Goiria, llega Fran Fernández, no sé cómo lo interpretas tú, lo que está claro es que ellos han dejado claro que tienen sintonía. Yo hoy voy a ser un poco la nota discordante. No acabo de estar totalmente convencido y expondré mis motivos después de que Antonio nos haga una presentación muy detallada del técnico. Vale, pues si os parece, por el tema de la hora, que yo sé que la gente luego se acerca a las 9 y quiere irse a ver el partido. Vamos a empezar ya con el análisis que ha hecho Antonio. Antes de nada, decir mi opinión. Yo era un poco reacio con Fran Fernández, no reacio, pero escéptico. No me ilusionaba mucho, pero es verdad que, por ejemplo, con Jandro también tenía mis dudas. Por ejemplo, Jandro no ha entrenado en la categoría y a mí eso me hacía dudar. Pero hoy, conforme lo he visto con Goiria, como lo he visto hablar, me parecen dos tíos muy campechanos, muy del mundo del fútbol, que se entienda del fútbol de barro, no como Munoa, que Munoa venía de otro mundo. Y Fran Fernández viene del barro, Goiria, ya ni te digo. Y creo, creo de verdad que se van a entender muy muy bien. Para ello, tenemos a Antonio que, como dice Blas Fanfa, yo ahora creo ya, tenemos Antonio que nos va a hacer aquí un poco la exposición, como ya hicimos con Jandro. Esta vez ya va a ser oficial, va a ser de un entrenador que está aquí. Y, bueno, Antonio, pues empiezo con la primera diapositiva. Ya tú me vas diciendo, vas explicando y entramos en materia. Perfecto. Primero de todo, ahora lo iremos viendo, pero no esperemos tener fútbol champán con Fran Fernández. Fran Fernández es un técnico que sabe exprimir mucho a su equipo, sobre todo jugando en primera federación, ya lo demostró en Alcorcón, que luego también hablaremos unos datos que ha puesto Peter, que son excepcionales. También nosotros escribimos alguna serie de datos. Y, bueno, esta es la presentación de Fran. Como vemos, es un técnico muy joven, más joven incluso que Jandro. Suele utilizar siempre animaciones en las que trabaja con un solo punta. Al menos vamos a analizar concretamente el año que estuvo en primera federación con el Alcorcón, porque yo creo que es el año que más lo podemos asumir a la Real Murcia, porque ahí el Alcorcón era un equipo que debería llevar la manija del partido, de que era de los primeros o de los que aspiraban a ser primeros en la tabla. Todo lo contrario, cuando ascendió a segunda división, que era como intentar salvar la categoría. Aquí vemos que Fran Fernández ha tenido una carrera relativamente corta, pero como sabemos, es joven, no ha jugado al fútbol profesionalmente y esto es un mérito a favor suyo, porque normalmente las grandes categorías están petadas de entrenadores que han jugado anteriormente y tienen esos contactos y tienen esa vivencia. Y, bueno, hay que destacar sobre todo de que ha jugado, ha entrenado 150 partidos en segunda división y eso es bastante importante. Pasa al siguiente, Hal. Hablando un poco primero de la táctica que elige, como ya he dicho, siempre suele utilizar un punta y cuando utiliza un punta suele ser en formaciones de 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-1-1, 4-5-1. Suele establecer una línea de cuatro jugadores, que es con la raya amarilla que vemos, siempre los defensas. Luego con la raya naranja vamos a dibujar la raya que une los laterales con los extremos, que es como un punto más de ataque. Y luego en el centro del campo trata de poblarlo con mínimo tres personas, con tres jugadores. Ahí era Javi Lara, era Juan Mabravo, era Pedro Mosquera, gente que quizá no tenga un físico muy exuberante, pero que he trabajado físicamente bien en la pretemporada, te puede dar un rendimiento bastante bueno y sobre todo pues mucha calidad a la hora de la salida de balón, que es lo que primaba sobre todo en este Alcorcón. Y luego un hándicap para el garrillo, por ejemplo, es que el Alcorcón jugaba con un punta como Chiqui o como Dalmau, que eran puntas que medían alrededor de unos 75, unos 80, no eran puntas muy altos, pero que iba muy bien al espacio. Eran rápidos y luego a la hora del ataque eran bastante versátiles y eso quizá a lo mejor porque no tenía otro tipo de delantero que puede ser. Creo que tenía un jugador cedido, no me acuerdo el número de jugador, cedido de 1,90 y pico por el Valladolid, que era cuando sacaba la segunda parte y tal, pero quizá no tenía la calidad suficiente para ser titular, pero para que os hagáis una idea trata de explotar bastante bien las bandas, acumular gente en el centro del campo que sepa sacar el balón jugado sobre todo para aprovechar ese dominio en el centro del campo y luego a la hora de atacar ir bastante al ataque. Pasa la siguiente diapositiva. Primero vamos a hablar un poco de las fases defensivas. Vamos a dividirlo en tres fases. La primera fase sobre todo, esta primera fase es cuando está en fase de que quiere buscar el resultado, a lo mejor va por debajo en el marcador y tiene una fase de atacante. Como vemos, simplemente dos jugadores que son normalmente los dos pivotes son los que bajan a defender y los extremos siempre, siempre, siempre con mucho trabajo para ayudar a los laterales. Siguiente diapositiva. En la fase 2 ya vemos como un nivel posterior a la defensa, un nivel cuando va empatando, va ganando de dos, de uno o dos goles que tiene que mantener el resultado. Vemos como ya los dos centrocampistas más posicionales se ponen en la línea defensiva y el media punta baja también. Eso unido a los extremos por formar una línea de 6-7 jugadores. Y en la fase 3, que ya es la fase definitiva. Dime. Un segundo, porque José se ha suscrito, esto hay que celebrarlo. Muchas gracias, José, por dejar tu brain y por apoyar este contenido. Perdón, Antonio. Lo del 441, pues se me ha ido... Alberto, he dicho 451 aquí, he escrito 441, pues se me ha pasado. Obviamente 451. Bueno, pues sí, ya pasamos a la fase 3, que es la fase como más defensiva. Ya os digo que desde ahora, que Fran Fernández no es un técnico que vaya a jugar fútbol champán, como ya he dicho antes, pero que cuando tiene que atacar es un equipo valiente, ahora lo veremos en la fase ofensiva. Y cuando tiene que defender, va a defender con todo. Así que a lo mejor no vamos a divertirnos espectacularmente en todos los partidos, pero es un juego muy efectivo. Has puesto la fase 3, Javi. Por favor, la siguiente diapositiva. Y bueno, en la última fase ya vemos cómo todos los jugadores prácticamente van a la zona central de la defensa, dejándolo libre a los extremos, abriéndose, e incluso en punta baja. Eso es para mantener el resultado. Así que vamos a ver fútbol defensivo, por supuesto, pero este tipo de situaciones defensivas, estoy hablando de Alcorcón en primera federación, que es muy diferente al Alcorcón en segunda. Este tipo de situaciones defensivas se van a dar cuando vamos perdiendo 0-1 y sean los últimos minutos del partido, o estemos empatando contra un equipo que nos vale el empate por alguna eliminatoria o lo que sea. Estas situaciones vamos a verlas así. Así que no vamos a tener, no va a tener reparo en poner a jugadores defendiendo y ahora vamos a ver con la fase de ataque. Siguiente diapositiva, ya una vez que hemos visto un poco la defensa, como vemos, no va a tener reparo en poner jugadores defensivos. Vamos a poner un poco el ataque y como vemos también a la hora de atacar, no suele atacar con dos, tres jugadores, suele atacar con mucho más. Los extremos hacen una labor muy buena, incluso metiéndose hacia adentro. Suele tener, jugaba al menos en Alcorcón con Álvaro Bustos, que era extremo zurdo a pierna natural y luego otro extremo derecho, no me acuerdo ahora mismo, creo que era Berto, a pierna derecha y normalmente algunas veces los cambiaba para irse hacia adentro y jugar con laterales. Pero como vemos, llegan a la zona de remate tanto los laterales como los extremos, como los dos centrocampistas. Suele ser uno posicional y el media punta y el delantero. Por ahí tenemos un prime, Javi. O porque Marco Costa también se ha suscrito. Hoy estáis que os salís. Y vamos a hablar ahora de esa noticia que ha sacado BRM. Terminamos con el análisis. Sí, vamos a hablar. Bueno, ahora hablaremos de Franco Cachaniga. Si está tratando de fichar el fichaje de Cachaniga, ya sabemos que Manu García va y va. Bueno, y ya la última de todas. Ahora me encargo yo, Javi, de poner eso en X. La última de todas. Vemos aquí esta. Yo creo que es el culmen de la fase ofensiva de Fran Fernández. ¿Por qué digo que el culmen? Porque esto es en los primeros minutos del primer partido de ida del playoff de ascenso. Es decir, un partido en el que a priori, si eres un entrenador que eres un poco cagón, va a estar atacando con dos jugadores, atacando a dos, tres jugadores, que hagan un poco los extremos y tienen que subir con media punta. Pero aquí lo vemos que en una fase, en los primeros minutos de partido, acumuló a dos, cuatro, seis jugadores en el centro del campo más los dos laterales. O sea, estábamos hablando de una fase ofensiva de ocho jugadores. Es decir, cuando él habla de que quiere a equipos valientes, quiere a equipos valientes y no va a tener ningún problema a meter jugadores al ataque si hay que atacar o si ve que el rival tiene debilidad, va a ponerlo. Eso que quiere decir, y ya termino, perdón por dar la turra, eso que quiere decir que el Fran Fernández es innegociable hacer una pretemporada al máximo y sobre todo tener una preparación física óptima. Porque aquí, el año pasado, el año que ascendió con el Alcorcón, tenía jugadores como Babin, central de treinta y pico años, Javi Lara de treinta y ocho, Pedro Mosqueras de treinta y seis, y lo jugaron absolutamente todo a un nivel espectacular. Así que, poco más que añadir, espero haberos ayudado, espero que hayáis tenido un poco de cómo juega para que veáis que cuando hay que defender va a defender con todo, no hay ningún problema, va a defender con todo, es un equipo de primera federación. Creo que es un entrador de primera federación, o sea, la definición de equipo de primera federación es esta y luego a la hora de atacar, si ve debilidad del rival, no va a tener ninguna duda en añadir jugadores al ataque. Perfecto, masterclass, masterclass como dice Dani Grau, ha sido pura masterclass. Lo único que decir que lo que dice Antonio es muy parecido a lo que ha dicho el propio Fran en Rueda de Princesa, que al final es que tiene ser un buen equipo de la categoría, lo ha dejado claro, y en esta categoría, salvo el Castellón y dos o tres equipos más, el fútbol champán no existe, y luego ha dicho que él puede venirle un jugador de 36 años, que mientras sea ambicioso, pues él apostará por él. Alex Parsón, llega el momento de que nos cortes el rollo, porque querías, ¿no? ¿Tú eras hoy la nota discordante? Efectivamente, por dos motivos. Primero, por Goiria, que lleva siete años de director deportivo en el Amorivieta, seis de ellos en primera red, pero las necesidades y... ¿Quieres algo, Antonio? Siete, creo. A cinco. A cinco. Ha jugado año en segunda división. Vale. Las necesidades del Amorivieta y del Real Murcia son muy diferentes, tanto en los perfiles de los jugadores como también el... ¿Cómo te diría? La exigencia, la exigencia que va a tener por todo el entorno murcianista, incluyéndonos nosotros, la prensa, vamos, todo. No es lo mismo la tranquilidad con la que ha podido trabajar allí a lo que se va a encontrar aquí en Murcia. Entonces, para mí es una incógnita. No digo que sea malo, no digo que no pueda llevar a este equipo a segunda división, simplemente que quiero verlo trabajar y ahora mismo estoy con cierto excesivo, porque además acaba de aterrizar y se tiene que habituar. Imagino que no va a ser un desastre como Recio del año pasado, pero sí que mantengo los pies en el suelo. Y luego el entrenador, pues también, porque creo que en primera red solo ha estado un año y ascendió, que tiene muchísimo mérito, pero en los últimos años ha estado trabajando en segunda división y es otro fútbol, completamente diferente al de primera red. Y tampoco está en el día a día de todos los equipos de primera red, porque habrá estado viviendo la segunda división, donde sí que estará bastante puesto. Así que también soy escéptico con el entrenador, tanto con uno como con otro. Que no me gusten, yo no te voy a decir nada. Hasta que no los vea el equipo que hacen y cómo se comporta, cómo juega, no puedo dar ninguna opinión. Pero sí que me mantengo con los pies en el suelo y un poco escéptico. Les deseo lo mejor, eso sí. A ver, yo lo que dice respecto a lo que dice Alex, es cierto, pero la primera red ha tenido tres años, o sea, y él ha estado en uno de ellos y ha subido, o sea, tampoco hay muchas trayectorias. Y luego lo que tú dices es cierto de que ha estado en segundo, pero el año pasado ya sonó incluso para el Real Murcia. Entonces, yo creo que la categoría la tiene vista. Lo dice, nos dice Juan Alca, que dice, la exigencia de no descender de segunda a primera red no es poca cosa tampoco. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Como dice Paco Murcianista, si pierde dos partidos la gente se lo va a echar encima, eso va a tener muy claro. Alex, un segundo, quiero que me recuerde camiseta futbolero. Dímelo, por favor. A ver, antes, un segundo para contestarle a Juan. La exigencia del Alcorcón de descender de segunda a primera es muy inferior a la del Murcia por subir a segunda, pero muchísimo. Tanto en el entorno, la gente, la repercusión, en todo. El Real Murcia es un club que a los entrenadores los devora. No va a tener, aunque sea una serie, esté el Alcorcón de una categoría por encima, ya te digo yo que esto va a ser un infierno, mucho más que todo lo que haya podido vivir allí. Y bueno, pues vamos a ver. Yo sé que muchos de vosotros, todos sois del Real Murcia, todos lo somos, pero algunos de vosotros tenéis otro equipo con el que simpatizáis, que no es necesariamente el Real Murcia. Y bueno, todos tenemos nuestras camisetas, nuestras prendas deportivas de la tienda oficial del club, pero bueno, a lo mejor a veces te apetece de tu otro equipo, ¿no? Quieres tener una camiseta, yo qué sé, por poner un ejemplo del Madrid, el número 3, Márbaro, Márbaro del Madrid, pues quieres tener esa camiseta. Pues para eso estás de suerte. Porque camisetas futboleras es el lugar donde encontrarás todo tipo de prendas deportivas, desde camisetas, pantalones, sudaderas, a un sinfín de productos personalizables. Por ejemplo, ¿tú quieres que el número 3 del Real Madrid sea Márbaro? Pues lo puedes ser. Márbaro, tu camiseta del Madrid o del Barcelona con el 3, Márbaro, lo puedes tener. Consulta el catálogo online, en el enlace de la caja de comentarios, se hacen envíos a toda la península. Camisetas futboleras, réplicas de tus equipos favoritos al alcance de tu bolsillo, porque las del Real Murcia en la tienda oficial. Pues, mira, por seguir un poco con el tema, que esto, Antonio, dice la Cicuato, que si no creen, no creéis que le han recomendado el fichaje de Fran Fernández a Goiria, recomendado entre comillas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de eso? A ver, yo creo que se lo han recomendado, a ver, pero una cosa es recomendárselo y otra cosa es obligarlo a fichar. Es decir, yo creo que Goiria ha llegado y le han dicho, mira, pues tenemos estos informes de estos, seguramente también Felipe Juniors será el que se reunió con Recio, con todos esos entrenadores. Y ahora han dicho, mira, tenemos estos informes de estos entrenadores, utilízalos y mira a ver si alguno te cuadra. Seguramente Goiria, que no es tonto para nada. Habrá visto el informe de Fran Fernández, habrá visto que está loco por venir y es como él ha dicho, él tuvo varias conversaciones con él por teléfono, han quedado varias veces. Dice que desde el primer momento se notaba que Fran Fernández estaba loco por venir y Goiria eso lo ha valorado mucho. Al final, él mismo lo dijo. Goiria no iba a estar fuera de su zona de confort, estando a más de mil kilómetros de su casa, para venir aquí y que le hicieran el trabajo a él. Así que, ¿habrá tenido algo que ver la propiedad? Las Licubatas. Totalmente, pero totalmente. Y eso yo creo que no lo podemos discutir. ¿Que la última palabra la ha tenido Goiria? Yo, personalmente, creo que sí. Es mi sensación. Al menos por lo visto hoy y por lo que he podido preguntar por ahí. Luego veremos. Yo, por lo que ha dicho Goiria en rueda de princesa, entiendo que esperase tanto a Andrew, porque él lo ha dicho que necesita sentir un feeling con un entrenador. Entonces entiendo que ya busque a alguien con quien sabe que ese feeling existe y luego entiendo que al final la opción de Fran estaba ahí, Fran estaba predispuesto. Y oye, te puede decir Felipe o quien sea, oye, mira, que Recio se reunió con esta persona. Pero si tú te sientas con el entrenador y dices, mira, este va por un lado y yo voy por otro, es que ahí no hay donde cogerlo. Entonces yo creo, de verdad, después de la conversación de hoy, yo creo que sí que hay feeling. Al menos eso es lo que yo pienso. Repasando los números que ha puesto Pedro González del Alcorcón de Fran Fernández, mucha gente del banquillo con gran aportación. De hecho, también vamos a disfrutar de algo que esta temporada ya estamos teniendo, que es una buena defensa. Porque aquí pone que fue Jesús Ruiz el portero con más portería en batida. 16 goleadores diferentes. Y luego, hay que decir que es un equipo que eso, como dice Antonio, cuando gana el partido, cuando empieza ganando el partido, es muy difícil que le remonten. Y, en cambio, era el equipo con más remontadas. Entonces yo creo que estos números son bastante buenos, al menos lo que yo veo en sus datos. Y Pedro, no sé, o sea, yo creo que tú también, ¿no? Dentro de lo que cabe. Hay que ser optimista con Fran. Luego, es verdad que el fútbol lo pone como lo pone. Él ha dicho que venía para este año y ha reconocido que, me dio dicho, que tiene para más años. Pero, claro, el fútbol es como es. Él mismo lo ha dicho. Dice, nos cansamos. Os cansáis muy rápido de nosotros. Y en Murcia, eso es así. Sí, bueno, yo iba a comentar antes respecto a la recomendación. Que tampoco tiene que ser un indicativo de algo malo, puesto que, para esa parte, también iba a continuar Recio. Para poder aconsejar. En este caso, seguramente haya sido el hijo de Felipe Moreno. Pero, bueno, también, en cierta parte, ayuda al director deportivo. Y, como habéis dicho, es alguien que quería venir. O sea, que por esa parte, pues me parece que no hay ningún problema en que haya sido una recomendación. Y, bueno, respecto a los datos, el número de Fran Fernández, sinceramente, me parece que, bueno, ha estado en primera red hace poco. En cierta parte, por eso también puede conocer bien la categoría. Y yo creo que no nos vamos a llevar la sorpresa, por lo menos, vamos, seguro, a mitad de temporada, encontrarnos declaraciones que nos sorprendan incluso a nosotros mismos. Por esa parte, yo creo que también ya podemos ir con cierta tranquilidad. Y, bueno, yo creo que la llegada de Fran Fernández puede ser positiva para el Real Murcia. Y ya veremos qué ocurre más adelante. Pero yo creo que hay que tener paciencia. Él lo ha dejado muy claro en rueda de prensa. Quiero un equipo que esté muy tono, muy atono físicamente. De hecho, lo hemos podido ver en el análisis de Antonio, que es lo que busca. Y yo creo que, vamos, va a tener tiempo para trabajar. Porque, de hecho, ha comentado también que no sería un hándicap que haya llegado un poquito más tarde que a lo mejor otros equipos que ya tenían su entrenador. Por lo tanto, eso es un indicativo de que él va a intentar preparar lo máximo posible a la plantilla en pretemporada. Algo que en la campaña pasada, pues, no tuvimos tanta suerte en ese aspecto. Vale, no tuvimos la ocasión de hablar de, ahora sí que decía algo, pero ya me lo oí, no tuvimos la ocasión de hablar de la salida de recibo. Oigo iría, decía, muy por encima que, bueno, que no hay que darle importancia, pero que ha dejado entrever como que había que ir todos a uno. Eso me deja, o entiendo yo que con recibo no iban todos a uno. Lo que quieras decir, y luego ya retomamos con el tema recio. Es que en el tema recio, como ha aparecido esa demanda un tanto extraña, que era desacato de por... Despido disciplinario. Disciplinario. Es algo rarísimo. Tú puedes hacer un despido improcedente, pero meterle un despido indisciplinario, que eso lo tiene que demostrar y no va a ser fácil que lo demuestres. Además, deportivamente se ha quedado relativamente bien, cerca del playoff, el equipo al final ha dado la cara, él tampoco es el responsable de todos los fichajes, o sea, tiene sus cartas y de repente meterle ahí un despido disciplinario. No sé, yo creo que ahí el Real Murcia, como no tenga unas bajo la manca que no conozcamos, puede salir perdiendo. Eso con el tema recio. Y ya me has cortado, no sé por dónde. Ah, sí. Vale. El Handicap, que sí que tiene, por mucho que diga que no tiene Frank Handicap, sí lo tiene. Él y Goiria no conocen 100% la plantilla del Real Murcia. No saben Imanol, el estado, lo que ha aportado. El entrenador tampoco conoce 100% los jugadores, a no ser que se empiecen a ver ahora todos los vídeos de todos los partidos que hemos jugado esta temporada, que sería una opción. Pero Handicap sí que tienen, ¿eh? Ya te digo yo que Frank Fernández se ha visto todo y cada uno de los partidos del Real Murcia de esta temporada. Te lo digo, vamos. Pero es que, venga, voy a hablar. Hoy he podido mediar unas palabras con Frank, le he dicho que gracias por venir y tal. Digo que estaba desando de venir y dice, sí, llevo preparándome, me ha dicho, llevo preparándome tres semanas para venir. O sea, Frank Fernández se ha visto todo y cada uno de los partidos del Real Murcia, estoy convencidísimo. No, pero... Sí, espera, pero un segundo, que lo que quiero decir es que la única opción de que todos hubieran visto los partidos del Murcia era quedarse con Recio y con Alfaro. Y yo creo que esa dupla no la quería ninguno. Pero al final de temporada todo el mundo pedíamos la cabeza de Alfaro y de Recio, pues ya las tenéis. Ya las tenéis. Sí, bueno, no, que yo al tema Handicap me refería para la preparación de los jugadores en pretemporada. Él mismo lo ha dicho, entonces yo creo que ese tiempo lo va a tener y vamos a ver, vamos, o sea, yo estoy seguro que va a intentar que toda la plantilla llegue en la máxima forma posible para el inicio de temporada. Y es que luego, a ver, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que también decían por el chat, incluso lo que estamos hablando nosotros, por poner un nombre, el caso Imanol. O sea, el caso Imanol al final el único que lo iba a conocer es Alfaro, porque Alfaro fue el único que lo entrenó antes de que se lesionase. Entonces yo entiendo que ahora mismo llega un entrenador y te dice, mira, este Imanol viene de una lesión de tobillo o peroné, no recuerdo qué era, viene sin jugar cuatro o cinco meses y además es seño. Pues Fran Fernández, si no lo ha visto, lo normal que te diga es que Imanol no sigue. Pues ponerte el nombre de Imanol. Que luego ya, como dice Adres o no, ya cada uno que si ve a Imanol en el Murcia o no lo ve. Pero por ejemplo, por hablar de lo que pasaba antesito, el portero que está sonando, me parece un porterazo. O sea, portero titular con el Racing de Ferrol, Gassaniga, subió, un ascenso y demás. Pero claro, yo, y hablo desde el conocimiento, si le puedes quedar con Manu García, quédatelo. Más que nada porque Goiria ha insistido mucho en que no quiere cambiar la estructura mucho, no quiere cambiar mucho la plantilla y demás. O sea, si puedes quedarte a Manu, que a mí me parece algo válido, está bien. Ahora a lo mejor a Manu le ha llegado un ofertón. Él se va, porque además está esperando y dice, oye, yo no voy a esperar más. Y tenía que fichar un portero, que eso ya es otra cosa. Y dice, ah mira, pues esto es muy bueno. Dice Chechu que a Gassaniga lo entrenó Fran en el Almería B. Si eso es verdad, eso es un puntazo. No sé chicos, si queréis decir algo en cuanto a la plantilla que se va a encontrar Fran, estos rumores que están sonando. También se va a dar el nombre de Lautaro de León. Respecto a la plantilla, si lo que nos estaba analizando Antonio, que los extremos se sacrifican mucho en defensa, pues no veo mucho a Loren Burón y a Pedro León bajando a defender a muerte. De momento, a ver qué perfil de jugador se le va a fichar para el extremo. Habrá que ver. Fran también tiene algún extremo por ahí. Hay extremos interesantes, sobre todo zurdo. Está Álvaro Bustos, que sí es cierto que no tuvo la mejor temporada posible en el recre, en la mitad de temporada que jugó, pero sabemos que ha coincidido con Fran. Y posiblemente sea una opción. Hay una opción que a mí me gusta mucho, que es la de Alaino y Arzún. Por ejemplo, uno de los mejores, el máximo asistente de la historia de Primera Federación, que es de la Real Unión de Irún. Un muy buen jugador, también es zurdo y se ha quedado sin contrato, por ejemplo. Hay varios extremos, extremos seguro que de segunda división que podamos tener en cuenta. Pero bueno, ya van saliendo nombres, ¿no? Ha salido Lautaro de León y ya Franco Gasaniga, jugadores de segunda división. Parece ser que no vamos a especular con fichajes de categorías inferiores y tal. Parece que vamos a tirar al menos las piezas básicas, que es portero, delantero, central y centrocampista, al menos tener a uno de categoría superior. Eso yo creo que es interesante y además tenemos presupuesto para ello. Y a partir de ahí vamos a ver, también sonaron al principio un Aymarino, por eso yo creo que parecía que era para ser suplente, un central de la Atleti sub-23. Y eso me suena más si venía Jandro. O sea, parece una tontería, pero... Puede ser, puede ser. Dicen por ahí si Lautaro de León sería para titular. Bueno, a ver, si tú le preguntas ahora mismo a uno de Cartagena, a uno de Miranda del Ebro, a lo mejor te dice que no porque no ha jugado prácticamente en los equipos. Pero sí que es cierto que si nos remontamos a la temporada que tuvo con el Celta B, metiendo por ejemplo un hat-tree en playoff y tal, Lautaro es un punta que tiene corpulencia, que tiene velocidad, que tiene buen remate de cabeza, que tiene bastante recorrido al espacio. Y eso, acordaros lo que he dicho antes, le ganaría la partida yo creo a Carrillo en los 11 de Fran Fernández porque es con lo que ha jugado en el Alcorcón. Que luego puede jugar a lo mejor Carrillo, por supuesto, pero Lautaro puede ser muy interesante y puede darte variantes en ataque. ¿Y Lautaro duro a ver que se compagine con el juego de Fran? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque además es un delantero que tiene, como ya he dicho antes, tiene velocidad, sabe ir muy bien al espacio y luego el remate lo tiene muy bien. Así que yo creo que es el típico delantero que le gusta a un entrenador que suele atacar con mucha gente porque así te da muchas variantes, mucho desmarque, mucha apertura de juego. Creo que Lautaro de León podría ser una pieza bastante interesante en el juego también. Obviamente Carrillo sí que es cierto que quizá un poco más lento, un delantero un poco más rematador, un poco más de juego de espalda, que también puede ser para otras situaciones de juego. Así que tampoco estamos descartando a Carrillo ni he dicho que vaya a ser suplente de 100%, sino que a lo mejor pueda tener variantes. Como él ha dicho, adaptarse, tener variantes para jugar contra todos los equipos. Y eso es muy interesante. Y yo creo que con el Real Murcia puede hacerlo porque hay presupuesto de sobra. Y yo estoy un poco receloso y tengo miedo de los fichajes de segunda división porque el año pasado prácticamente ninguno funcionó hasta la segunda vuelta. Ya no sé si viene motivado por la mala pretemporada y la influencia de Munúa o no, pero los fichajes de segunda división no funcionaron, no aclimataron. Lo que traemos de segunda división el año pasado, si no recuerdo mal, es el marco Mauro, que por lo que hemos visto yo creo que no se le hizo ni una prueba física cuando vino. El central que la verdad es que ha estado más tiempo lesionado. Pablo Larrea que tuvo una lesión importante de rodilla y que luego volvió a recaer y cuando jugó ha jugado prácticamente la recta final. Y creo que Carrillo, si no recuerdo mal, que vino del Huesca y que se ha dado un rendimiento más o menos aceptable. No te voy a decir sobresaliente, pero más o menos aceptable. Montoro luego viene y se retira. Es decir, pero es que ahora mismo los perfiles que están sonando de jugadores de segunda división no son los perfiles que se trajeron. Es decir, Marcos Mauro, 30 y pico años, Montoro prácticamente retirado, Tomás Pina vino de China, es que no vino de segunda división. Creo que no hay que tener miedo para estos fichajes. Arturo, no voy a hablar mucho más de Arturo, yo ya dije lo que pensaba de Arturo. Arturo se cayó de maduro, básicamente. No quiso estar aquí y punto, ya está. No es respetable como cualquier otro jugador. Pero yo creo que no hay que tener miedo a atraer jugadores de segunda división siempre y cuando se sepa lo que se está fichando. Lo que pasa es que el año pasado el director deportivo fichaba jugadores porque más o menos le cuadraba y tenía nombres, pero no sabía realmente si habían rendido en su equipo o no. Se dijo que no dominaba la categoría, ni sabía lo que hacía falta en la categoría. Y es más, los nombres que están sonando son jugadores que han estado en primera red. O sea, el portero a Echaniga está en el cerro, el que subió. La otra área de León hizo un play-off brutal con el Celta B. Y los que estamos hablando, Montoro, Marcos Mauro, Pina, si lo quieren meter, es que esos ni sabían lo que era la primera red, ni habían visto un partido por la tele. Vamos, segurísimo, segurísimo. No sé si hay mucho más por hablar, por el chat si quieren decir algo también que lo digan. Decía también antes la Cicubata que el tema de que si en lugar de traer sub-23, es probar a gente de la cantera. Fran Fernández más o menos lo ha dicho, que se lo tienen que ganar. Si se lo ganan, tienen minuto, Pedro. Sí, no, yo creo que ahora mismo hablar de los jugadores pone un poco una incógnita, así que podemos tener claro ciertos perfiles que le pueden encajar a Fran Fernández, pero sí que va a haber que esperar porque pronto, primero tiene que aclimatarse, ver también con quién puede contar o no dentro de la plantilla, quitando los que ya tienen contrato que imagino que van a seguir la gran mayoría o todos prácticamente. Y ya pues a partir de ahí ves, pero claro, sí que es algo evidente que Carrillo no se va a quedar sobre un ataque. Quiero decir que alguien va a estar seguro. Aparte también lo que ha comentado Antonio, el tema de que le gustan los delanteros más móviles. O sea que yo creo que por esa parte sí que se puede concluir. Y ya pues a ver también el resto de la plantilla, defensa, centrocampistas, extremos. Y lo que sí es, veremos a ver, por ejemplo, si siguiera Carlos Rojas, por ejemplo, que nos quejábamos mucho del tema defensivo, pues ahí sí que lo tendría que trabajar bastante más, sobre todo para entrar en el perfil que le gusta a Fran Fernández. Esto, a ver, esto es una tontería, pero tampoco es algo malo, yo creo que se puede decir. Pusimos hace una encuesta, yo creo que antes que salían los abonos. ¿De qué tienes ganas? ¿De abono, de nuevo entrenador, de renovaciones o de equipaciones? Y Carlos Rojas votó a renovaciones. Renovaciones barra fichajes. Que no es nada malo, pero que bueno, que el chaval, imagino que como muchos futbolistas, pues tendrán ganas de que le digan si sí o si no. Yo lo de Carlos Rojas me suena más a que se hubiera quedado si hubiera seguido Reci. Pues iría, no lo veo yo mucho, de Carlos Rojas. Habrá que verlo porque es una cesión. Habrá que ver si renueva la cesión con el Almería, si a lo mejor reciende con el Almería y lo ficha en propiedad. A ver, si es una renovación de cesión, pues qué quieres que te diga. A lo mejor no me parece tan atractivo, pero si a lo mejor llega el punto en el que reciende con el Almería y te lo puedes quedar en propiedad, siendo aún sub-23, pues puede ser interesante. Pero desde mi punto de vista, con todo el respeto, al menos el principio de temporada no partiría como titular. Sobre todo sabiendo que tiene que mejorar mucho su juego defensivo. Y también estaban hablando ahí de Alan Godoy. No os preocupéis que Alan Godoy va a hacer la pretemporada con el Alavés. Así que si no se queda en primera con el Alavés, va a segunda. Bueno, lo bueno de Carlos Rojas es que realmente no es necesario incluso que parta como titular porque en cierta parte ya tienes un buen revulsivo en el banquillo. Entonces, si él acepta ese rol que, vamos, yo diría que sí, sería una buena opción para tener extremo, tener de fondo de armario. Mira, decías también el tema de, aprovechando también, porque claro, al final, como hacemos un programa cuando pasan cosas, se nos junta un poco todo. Pero hablabais del tema de, claro, como el Imperial no sube, hay muchos jugadores que dejan de ser sub-23, incluso otros siguen siéndolo, pero que bueno, que es normal que tenga la pretemporada en el equipo. Pero claro, lo tiene otros muy válidos como Mariano, como puede ser, bueno, Totti, que parece que sí, que al menos va a hacer la pretemporada en el primer equipo. Felipe, si sí, que bueno, esto habrá que verlo porque en el play-off entre las lesiones y demás no ha jugado mucho. Entonces habrá que verlo, pero hay varios jugadores que al menos sí que interesaría que los saquen cedidos. Pues yo entiendo que una ficha senior quizá no la gasten en Mariano o en Totti, pero al menos sacan los cedidos, que tengan minutos y que estén bajo el radar del Real Murcio. Hablan también en el chat del tema de Carlos Rojas. Carlos Rojas es que al final, pues como decía Antonio, ¿no? Si rescinde, por lo mismo te lo quedas y si le sale una buena temporada, incluso me puedes sacar dinero, pero otra cesión, no sé hasta qué punto. Lo bueno es que sigue siendo un sub-23, eso sí. Y habrá que ir viendo cosas. No sé, no sé si ya nos queda algo por ahí con el tintero. Bueno, comentarlo muy rápido. El grupo. Cuando se confirme el horario, el calendario, los grupos y demás, haremos también programas, tranquilos. Pero el grupo que a priori se nos ha quedado, es que ni acaso he hecho Alex. Es que te sube el Málaga, te sube el Córdoba, te sube el Castellón. Es que los gordos a priori se te quitan. Sinceramente, yo pensaba que iban a hacer la partición este o este, aunque solo sea por hacer la puñeta y llevar la contraria a lo que está pidiendo la gran mayoría. Pero bueno, este es un año clave. Porque no solo implica no tener al Málaga, al Castellón y compañía, y al Depor, porque el Depor, en todos los jugadores que queríamos fichar, se metía por medio prácticamente en todos. El Málaga igual, el Córdoba. Pero bueno, hay que contar también con el Hércules, que ha subido y vamos a ver el presupuesto que tiene y las jugadas que pueden hacer, en qué cifras se pueden meter. O sea que va a ser una competición, si se hace en Norte y Sur, bastante disputada. Nosotros vamos a estar entre los favoritos para quedar primeros de grupo. Y bueno, pues es otro tren del hype, ilusionarnos. Vamos a ver los jugadores que nos traen los partidos de pretemporada y ojalá no hagan lo que hicieron el año pasado. No jugar contra ningún rival de la categoría o prácticamente contra ninguno, equipos de inferior categoría, que no hagan eso. Que se preparen mejor, que hagan partidos más serios, más competidos, que cuando tú llegues al comienzo de la liga no vengas de haberte estado jugando con todos estos equipos de categorías inferiores, que ya tengas otro ritmo. Así que por esa parte. Preguntan si está renovado. Sí, y si renovó durante la temporada, ya que suena un poco lejano, pero sí, tiene contrato al igual que Alberto. Decía por el chat, pues bueno, lo hay Outsiders, ¿no? Como a lo mejor el Hércules, por historia, el Rey Cree Seguro, yo al Ceuta también los meto. El Alcoyano, ojo, es verdad que el Alcoyano ahora te llama más la atención porque tiene prácticamente el equipo hecho, cuando nosotros ni hemos empezado. Pero yo creo que el Alcoyano a priori no debería tener tanto. No sé. Lo que sí es que es verdad, bueno, dice Adred, algo de las camisetas. Pues de momento no. Yo supongo que siempre el timing es abono, entrenador, directo deportivo y luego ya las camisetas. Sí, este año las únicas camisetas de Adidas que yo recuerdo que he visto que han salido ya son las del Mirandés, que creo que también son Adidas y me parecen muy bonitas. O sea, el Mirandés el año pasado tenía una equipación más o menos normal, con más o menos parecida a la nuestra. Y este año le han dado así una vuelta, así que no sé si podemos intuir algo. Pero sí que es cierto que el año pasado la mayoría de equipaciones de Adidas serán todas parecidas. O sea, es decir, las de entrenamiento, por ejemplo, eran las iguales. De las del Albacete, de las del Mirandés, de las del Murcia, eran todas, solo que cambiaba el escudo. Así que vamos a ver si este año hay algo de innovación. Obviamente la primera que no nos la toquen mucho. La primera equipación de Real Murcia siempre tiene que ser de ese color y de ese estilo. Pero vamos a ver la segunda y tercera equipación. Yo creo que como este año pasado van a inventar algo. Algo se van a inventar, algún color chillón. No sé por qué se me ha venido a la mente verde fosforito, pero espero que no. Madre mía. Dice Adred, Adred dice que escuchó algo sobre el color lila. A mí el lila no me llama mucho. No me llama mucho. Por cierto, esto sí que es una notición que lo dijo la Siete, lo recuerda la Cicubata. Se quiere recuperar el partido de presentación en Nueva Condomina, el que, bueno, que hace muchos años se tenía y demás. La Siete habló del 7 de agosto, o sea que sería bueno que se recuperase esa tradición. Y luego también, yo creo que esto es una buena noticia porque ha pasado muy pronto, Dani Aquino lo ha fichado el Ceuta. O sea, no va a haber el rumor de la posible vuelta de Dani Aquino. Que no sé quién me lo dijo, ahora mismo no me acuerdo. Que parece que Aquino se va al Ceuta porque al Ceuta le sale bastante bien el fichaje económicamente. O sea, se ve que Aquino no pidió mucho y el Ceuta dijo, pues mira, quizá tenemos más que ganar que de perder. Allí con Rodri, pues a ver cómo pasa la cosa. Y además, Dani Romero, claro, tendrá que salir. Y luego, pero vamos a ver. Rodri y Aquino, si este año, y el entrenador, si no revientan el vestuario, va a ser un milagro. Que eso que no explote. Ya ha sonado hace poco el entrador del Ceuta que renovó la semana pasada o la otra, que era hasta 2026. Ha sonado hace poco para candidato a ser entrenador del Oviedo. O sea, una locura. No sé si será simplemente rumores, pero... Dice, aquí no parece que tiene ya 105 años. Claro, como suena en verano, suena en invierno, suena en abril. Es que te suena siempre. Con Rofino no se sabe nada, tampoco pinta feo, porque tiene un cartel en segunda y eso pinta feo. Lo bueno de Rofino es que sería sub-23 también el año que viene. Es de 2002. Pero vamos, obviamente si te quedas con Rofino es para que sea titula indiscutible. O sea, es lo único que le puede ofrecer a Rofino para que se quede y ya luego que él decida. Pues sí. Y chicos, poco más, poco más. Lo bueno es que ahora empezarán a llegar fichajes, renovaciones, porque ya tenemos entrenador. Entonces, de vez en cuando nos pasaremos por aquí, comentaremos cositas. Con permiso de la Eurocopa, que está ahí. Y claro, por lo menos a los partidos de España hay que serles muy fiel. Que nos gustó mucho que ayer cuando anunciaron el partido, muchos nos decían. Oye, ¿cuándo directo? ¿Cuándo directo? Tal. Incluso muchos decían. Y después del partido de España. O sea, el partido de España te mira a la 11. Ponte tú a hacer un directo a la 11. Que aquí la gente tiene que trabajar. Y no sé, chicos, si no queréis decir nada más, pues yo le doy paso a Barso y que nos cuentes. En el programa que hicimos sobre los abonos, los precios de los abonos de esta temporada, pues os acordaréis que yo puse un poco el grito en el cielo, porque adelantaron la fecha límite para poder ir a renovar tu abono. Lo cual a mí, por motivos de horarios laborales, pues ahora mismo me era muy incompatible con ir. Así que, bueno, pues mandé a Novia que fuese ella a renovar los abonos, el de mi padre y el mío. Y bueno, pues allí le atendieron muy bien. Un muchacho bastante simpático que quiero saludar desde aquí, Alejandro. Yo creo que, bueno, cuando vio a Alex Parson, dice, ¡Ostras, Alex Parson, de Fan Real Murcia! ¡Ah, pues si yo veo los programas! ¡Me encantan los anuncios, los vídeos! ¡Javier Riquelme! Así que, bueno, pues le mando un saludo desde aquí, que sé que nos sigue. Y con todo esto y sin más, os emplazo a todos. ¡Hasta un próximo episodio! ¡Gracias!